Gracias por ver el video. Radio TV.mx presenta Aquí estamos con mi amigo José Antonio Moratinos, el Berris. ¿Qué tal Isam? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Él es especialista, él representó a México en la natación, en los Panamericanos y nos va a platicar mucho de los tiempos de ahora, de lo que pasó con los nadadores. ¿Cuál fue? ¿De ranita y de muertito? No sé ni chapotear, Isam. ¿Puedes flotar? Flotar un poco. Bueno, flota también. Oye, pues este, pues digo, en vista de que no hay muchos, digo, hay historias. Como no, ya empezó el americano. Ya hay historias, pero bueno, quiero ver, a ver, ¿qué piensas de todo este relajo de los nadadores de los tiempos? De que la Federación Mexicana de Natación modificó los tiempos para la calificación de los nadadores al Mundial de Kazán. Híjole, la verdad no sé qué decir de por qué, honestamente no sé qué pensar. ¿No sabes qué pensar? O sea, mi primera reacción es que cómo es posible que un federativo que intente o quiera hacer eso. O sea, desde mi punto de vista es una vil trampa. O sea, trampa. Bueno, por eso, si tú nadas en 50 segundos y te inscriben con 49, y la Federación... Eso es trampa, ¿no? Bueno, y aparte, aparte lo que es peor es que ahora con todos los, como llevan todos los tiempos en todos los electrónicos, todos los sistemas, o sea, es muy fácil verificar en qué exactamente, en qué competencia fue donde hiciste el tiempo de la calificación, ¿no? Y de lo que leí, aparte, creo que los inscribieron con tiempos por abajo de récords nacionales. Sí, claro. O sea, no nada más. Fue la rayita. No nada más es el mejor tiempo del nadador que inscribieron. O sea, le pusieron un tiempo superior al mejor tiempo jamás hecho por algún mexicano. Entonces, pues yo digo que es una burla. Pero a ver, es una cosa, es un tema de doble. Según, ¿qué es una burla? El federativo que conscientemente dice, te voy a inscribir... Ok, me voy a regresar, ¿no? Según toda la información que ha salido. Se nos olvidó inscribirte en la universidad. Se nos pasó. Perdón, usted disculpe. El nadador dice, los nadadores, más bien, porque no nada más fue uno, dicen que ellos siempre estuvieron insistiendo que cuando los iban a inscribir. Se le olvidó a la federación de inscribirlos. Ergo, no compite en la universidad. Entonces, dice, bueno, no se preocupen, estamos negociando para que vayan al mundial. Donde es sabido que cualquier mundial, de cualquier especialidad, hay ciertos niveles de calificación. Claro. O sea, tú no vas al mundial de atletismo como una cosa. Sí, claro. Hay competencias previas. Hay tiempos, hay marcas. Hay maratón de Boston, de Nueva York, solamente corren los que están dieron tiempo. Pero como dices tú, en todo, o sea, igual en el fútbol, en el... Entonces, en todos es... Hay que clasificar. Mi pregunta hacia ti es lo siguiente. ¿Quién tiene más... O sea, ¿de dónde viene el tema de la culpa? Uno. Ok, los federativos te inscriben en el mundial con un segundo o centésimas de segundo menos, con un tiempo que tú no hiciste, y entonces te aviso. Oye, Berris, felicidades, te vas al mundial porque calificaste. Ese es un lado de la historia, ¿no? Y el otro lado es el nadador que dice, oye, no, no, espérame. Yo no tengo derecho a ir a ese mundial porque yo no tengo el récord nacional que tú estás diciendo que tuve tener. Entonces, es un tema donde nadador y federativos no se han encontrado. Sí, pero dentro de la federación, dentro de lo que ha salido, que yo he podido leer y eso, supuestamente les avisaron que habían conseguido permisos especiales para que pudieran participar en el mundial y que no se preocuparan, y hasta que estaban allá, los nadadores se dieron cuenta de que con qué tiempo los habían registrado. Al punto en el que hubo nadadores que, pues supongo que vieron toda la polémica del fútbol, de lo del penal y no, y entonces tres nadadores decidieron no participar, asumiendo el riesgo de que, pues ahora, supongo que ahora la federación mexicana los va a poder suspender por no participar en una competencia a la cual fueron inscritos y pues va a ser el típico pleito de ética contra, si debió haber no sido, este, yo la verdad creo que... A pesar, yo creo que esto estuvo mal, ¿no? Vamos a, vámonos, vámonos por el inicio, ¿no? O sea, vamos, estábamos de acuerdo que estuvo mal que en el, en el tema del fogueo, oye, es que vamos a foguearlos. Pero es que yo, mira, lo primero que te dije es eso, yo creo que la federación cometió un grave error, este, no sé cuál sea la estipulación para poder tener recursos del federativo para la natación, ¿no? O sea, ¿tú crees que a lo mejor dijeron, bueno, si tengo 10 concursantes en el mundial, entonces tengo derecho a que me den tanto dinero en...? Tristemente vivimos en un país en donde todas las federaciones asumimos, no que sean o no, porque no puedo decirte eso o no, pero asumimos que son corruptas, y todas lo hacen por dinero. Entonces, si para poder recibir más dinero, yo necesito demostrar que mis atletas son mejores y están progresando y todo eso, pues entonces te das claramente cuenta por dónde fue la línea de poder inscribiros a un mundial en vez de a una universidad, ¿no? Porque entonces, no, pero además, si hubiera sido el permiso especial, como dices tú, desde un principio le dices, vamos a mandar aquí senadores al mundial de cazán de natación con un permiso especial de la fina, donde nos están permitiendo que compitan, etcétera, etcétera. Entonces, pero ya lo expones, es limpio, ¿no? O sea, aquí claramente, por lo que parece ser, era cuestión de tratar de esconder todo, que los atletas estuvieran contentos diciendo, bueno, pues fui a un mundial, y pues todos calladitos, todos callados, para ver qué pasa. En este caso, pues como bien has de saber, pues todo mundo busca el chisme, todo mundo busca el amarillismo, todo mundo busca eso, entonces, pues salió a relucir, un tema que creo que deja muy mal parada a la federación. Después, hoy en el periódico sale que no van a multar y ni van a suspender a nadie. Nadie. El comité organizador, que pues no sé. La fina, ¿no? La fina. Sí. Pero peor aún, o sea, la excusa es porque no sienten que los competidores mexicanos representen una amenaza para cualquier competencia, o sea, dentro de la lectura dice que pues con los tiempos que han demostrado o que tienen, pues no van a pasar a ninguna ni semifinal. Entonces, peor aún, o sea, ahora aparte salimos ridiculizados. O sea, no hay bronca, participa porque eres como el de chocolate. Exacto, échame, o sea, que pues yo digo que no está. O sea, me queda claro que dentro de lo que estamos discutiendo, pues el atleta tiene que saber. O sea, como bien dijiste hace rato, pues los maratonistas de Boston tienen tiempos. Entonces, saben perfectamente. Claro, y si calificaste. Entonces, si de repente se voltean y me dicen, si yo soy el nadador y de repente se voltean y me dicen, bueno, ya estás inscrito en los 100 metros, este, nado libre, pues si yo soy el nadador, si yo soy el nadador, sé perfectamente que en esa competencia, en ese mundial, ni remotamente di el tiempo. Entonces, pues como que también si quiero cuestionar o preguntar, pues como que levanto la mano, ¿no? Entonces, yo creo que todo es conjunto, pero yo le echaría la mayor culpa a la federación. Entonces, a ver, tú como Comité Olímpico Mexicano o como este, con ADE del Deporte, o sea, un tema gubernamental donde la federación claramente deja en ridículo, porque es un ridículo el deporte nacional, ¿no? Claro. Al final, tú revisas si es un tema donde México hizo trampa. Claro, porque esa es la postura. Es eso, México hizo trampa en el tema de los tiempos. No importa si el nadador mete un tiempo, si la federación, si X o Y, la verdad, al final, lo que acabas de exponer es lo que se ve afuera. Y lo que es, a ver, las cosas como son, México. Entonces, ¿qué consecuencias debe de tener esto? O sea, es un, jí, 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 usted disculpe, lo hicimos para foguear, chin, no nos salió. O un, oye, brother, me cae que si eres capaz de hacer eso, renuncia, te corro, cambio, o sea, ¿qué va a pasar? Yo lo que te diría es que el deporte en México es tan, yo creo que les vale, que yo creo que no va a pasar nada. Pero yo te daría la pregunta al revés, ¿qué pasaría si esto hubiera sido un federativo de Estados Unidos? Uh, escándalo. 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 Y lo corren a la hora. O sea, se va a vivir a... O sea, no nada más dejan que exponga excusas, ni por qué lo hizo, ni nada. Bueno, para empezar, el directivo renuncia por voluntad propia. O sea, antes de que lo corran... Pues mira, yo creo que no, igual y no, o sea, yo creo que sí renunciaría porque se daría cuenta que lo cacharon. No me, o sea, pero es un poquito... Pero aquí se dieron cuenta, a ver, ¿dónde está el, 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 cómo se llama este cuate? Kirill Todorov, se llama el, 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 el federativo de natación de México. ¿Dónde está una conferencia que diga, sabes qué, renuncio porque, porque pues quisimos hacer trampa, o hicimos, o nos cacharon, y entonces no soy el adecuado. Ahora, bajo su mandato también se cancelaron el mundial en 2017 en Guadalajara de natación. Igual ya dice que México iba a ser sede, y al final nos rajamos, y entonces eso causó un conflicto con la federación. No, no, me queda claro, o sea, yo creo que, yo creo que en ese tema, en cuanto a toda esa federación, pues la verdad, desde mi punto de vista, tendrían que quitar a todos, empezar de cero, como gente que me gusta esperar que las cosas pudieran mejorar, pues te diría con un proceso nuevo, que pudiera... Comité Olímpico Mexicano, o sea, al final es, tú, nosotros como Comité Olímpico Mexicano, y como CONADE, vamos a decir, jajaja, y otra cosa mariposa, o sea, quedamos en ridículo. Yo creo que tiene que haber mano dura para poder también sacar afuera de México lo que pasó, y también lo expondría, o sea, a ver, pasó esto, sentimos que está mal, removimos de absolutamente todos de su puesto, obviamente haría una investigación si los nadadores o no estuvieron involucrados, si los están involucrados yo los suspendería también, o sea, porque, como dices tú, o sea, de que sabían... O sea, yo acepté competir bajo un tiempo que también está mal como atleta, ¿no? Y ellos también, o sea, ellos también dicen, nosotros no sabíamos ni en qué competencia, ni con qué tiempo nos registraron. O sea, eso es a mí que me dijo, vete un avión a Kazan y a ver qué pasa. Sí, pero un poquito lo que voy es, de todas maneras, si vas a ir a un mundial, en la competencia, o sea, yo puedo ser nadador, y pues, como Phelps, puedes competir en 10 diferentes, pero te puedo garantizar a que si yo soy Phelps y sé perfectamente que las 10 competencias a las cuales puedo aspirar a competir en, sé que no cumplo ningún tiempo ninguna, entonces así como que, así nada más me voy porque me están pidiendo que me vaya y a ver qué pasa. O sea, como que, como que yo creo que... Pero es un tema de claridad, a ver, te vas, aquí está tu tiempo, vas a competir en los 100 metros mariposa, y este... Y que te vaya muy bien. O sea, yo creo que, yo creo que el 80-85% del error es del federativo, y el 15% tiene que ser del nadador. O sea, no puedes, no puedes limpiar al nadador así nada más por decir, bueno... No, 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 no lo limpio. A mí el directivo me mandó. A mí me queda claro que los tres nadadores decidieron no competir después de que se ventiló esto. O sea, ellos personalmente, antes de subirse al avión a Kazan, no dijeron, oye, nos están mandando, o no me subo, porque me están mandando con un tiempo que yo no hice. O falta, o falta que salga un poquito más a colación, como les pidieron que fuera, ¿no? O sea, es muy diferente si a mí un federativo, o sea, me siente en su oficina y me dice, a ver, logré que compitieras en varias competencias, aún no sé cuáles, y me dieron permiso registrando tiempos que has tenido. Entonces necesito que te vayas, y el encargado allá te va a decir en dónde y cuándo compites. Ah, está bien, pues que te vas. Entonces, pues con esa de que, pues bueno, entonces me dijeron que son mis tiempos, y me pidieron permiso especial para un fogueo y eso, pues igual y me hago de la vista gordo y me voy. Por eso, pero si ese mismo directivo te siente en su oficina y te dice, oye, tu mejor tiempo es 50-44, te aviso que vas a ir al mundial porque te registré con 49-44. Entonces tú calladita, ve, compite y todo. Empácate y nos vemos mañana en el aeropuerto porque te vas al mundial. Entonces, pues la verdad, eso nunca lo vas a saber. Bueno, si lo sabes, lo sabremos después. A hoy, no sabes exactamente. O sea, yo creo que si hacen una investigación, quitan a los federativos de natación, los quitan a todos, y después en la ESA empiezan igual a suspender a uno que otro nadador, igual y ahí el nadador levantará la mano y dirá su historia. O sea, yo creo que si ahorita es... Pero vuelve a ser lo mismo, es, oye, es un... Ahora, tendrían que salir correos, tendrían que salir grabándose, ¿no? O sea, tiene que ser una investigación un poquito más afuera. O sea, para mí es una cosa grave, o sea, al final, o sea, para uno que... Es un poquito lo de los cachirules, ¿no? Sé que no hablamos de fútbol. Sí, claro, pero es lo mismo, es trampa. O sea, tratamos de hacer trampa metiendo documentación falsa para ver si chicle y pega, y pues ahí sí nos suspendieron y todo, pero bueno, pues tristemente es la cara que das al mundo. A mí sí me dio, bueno, yo... La verdad es que a mí, a nivel, yo sé que es un tema profesional, aquí platicamos de deportes, pero a mí en tema personal sí me indignó, o sea, fue algo como decir, oye, o sea, ¿cómo es posible que nosotros... Es que lo que pasa ahora... Lo que pasa... Que nosotros estén manos de gente que sin problemas decida, no, te cambia el tiempo y vas y ahora hacemos... O sea, tú, entonces, este... No, no, yo estoy de acuerdo, y peor aún, ahora, deja tú, pues ahora cuando, si esto, o sea, la natación va un poquito ligado a todos los demás deportes, o sea, el año que entra hay olimpiadas. Sí, claro. Y entonces ahora, pues, si hicimos trampa en natación, como por qué no hicimos trampa en atletismo, y por qué no hicimos trampa en waterpolo, y por qué no hicimos trampa en todo lo demás... Le pegaste a mi punto, entonces, ¿qué validez tienen las demás federaciones respecto a eso, no? Tristemente, pues, al salir al mundo como México hizo trampa en natación, pues ahora la pregunta va a ser al revés, y por qué México no hizo trampa en todo lo demás... Sí, a ver, explícame, en los... Claro, en el tema, sobre todo en temas de tiempo, me queda claro que el cajón de puente de apreciación, como los clavados... Demeritas muchísimo a todos los demás, al punto en el que, pues, ahora México es tramposo, y, pues, a ver qué pasa, ¿no? Pues, exhortamos aquí en este programa a Alfredo Castillo de la CONADE, sí, la verdad, hacer algo, o sea, no podemos voltear y meter la cabeza adentro del piso y decir, no veo, no veo, no oigo, no oigo, aquí no pasó nada, o sea, yo entiendo que no tendremos los atletas como Michael Phelps, como Ryan Locke, como las australianas, pero oye, es un tema de... O sea, el deporte siempre, aparte, el tema olímpico, el tema del deporte siempre es un tema de integridad, siempre se ha manejado como de honor, como de... O sea, esa es como que la premisa del deporte, ¿no? O sea, si tu habilidad y tus atletas te dan para solo poder competir en la universidad por tiempos y eso, pues, compite ahí, haz lo mejor que puedas ahí. Y representa a tu país dignamente. Exacto, o sea, no, representa a tu país. No, me queda claro que igual y no somos un país que le dedique ni tanto dinero, ni todo lo que se pueda a la natación. No, y que tenemos problemas muchísimo más. No, nuestro país tiene problemas de fondo muchísimo más grandes que ganar una medalla en la... De natación. De natación, me queda muy claro. Y de cualquier otra cosa, ¿eh? O sea... Pero, ¿sabes qué? Que necesitamos ser héroes nacionales. Al final, nosotros en el deporte y no en el fútbol. O sea, necesitamos héroes nacionales donde, tipo, lo que fue Ana Guevara, o sea, gente donde lo que fue Lorena Ochoa, donde nosotros podamos ver y admirar y decir, híjole, mira esta chava o este... Me queda claro, pero fíjate, estás hablando de deportes, igual y Ana Guevara no, pero en que el caso de Lorena, estás hablando de deportes que son individuales, que la verdad, lo que logró ella, lo logró por ella. Claro. ¿Sí me explicó? Bueno, y Ana Guevara también lo logró por ella. Toda la gente que logra lo que logra, lo logra porque ellos... No, 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 ya sé, pero igual y el Federativo de Atletismo la apoyó un poco más en ese sentido. O sea, al final Lorena se fue a estudiar fuera, ella hizo fuera, o sea, no... Pero el tema de héroes es lo que no tenemos. ¿Cómo vas a tener tú a una nadadora o a un... Chin, es que es el héroe nacional porque hizo trampa y entró en una competencia donde no? No, no, me queda claro, pero mi tema un poquito era, por ejemplo, en su momento hace, yo creo que más de 10 años, 10 o 12, Najera era una estrella en la NBA. Claro, y lo veíamos a todos. Y dime qué tanto pudo él hacer en el equipo de básquetbol de México. No, la grilla de la federación. Por eso, tenemos dos federaciones de básquetbol y entonces la selección regresó a lo mismo. Así es, es una grilla. O sea, una persona que igual intentó sacar a México adelante porque en su momento había un par de mexicanos que pudieron haber hecho algo más. No, no vayas muy lejos. Entonces, pues como todo, llegas, te enfrentas a un pantano que la verdad lo único que te das cuenta es que quieren dinero por donde sea y entonces tienes tu vida resuelta y tu vida hecha en otro lado. Y pierdes una generación de básquetbolistas que pudieron haber hecho algo. La verdad es que ahora viene el Proolímpico, la generación actual de básquetbol que tiene ahorita que llegó a segundo lugar, que regresamos al mundial. Es como Garbanzo de Libra, ¿no? Como el entrenador. Ya deja tú los jugadores. Ah, claro. Lo regresaron. Pero lo regresaron porque se fue. Regresaron. En el Inter metieron a Bill Cartwright y después a otro interino. O sea, entrenadores que duran dos semanas. O sea, bueno, nada más dime en qué país un entrenador dura dos semanas. No, no, no. Y sobre un tema que, pues bueno, yo creo que es un deporte que se practica mucho en México, que podría tener muchísimos valores, que podría exportar más talento y pues bueno, no hay ni una liga perfectamente bien definida. O sea, es un tema federativo. No, y es un deporte que es bastante alcanzable porque hay canchas en todos lados. Tan corrupto que, bueno, pues da pena, ¿no? O sea, da pena discutirlo. Entonces, pues, si así se manejan el 80% de, pues ahora entiendo por qué hacen trampa para poder tener recursos en la natación. Pero, pues bueno. Muy triste. A ver qué pasa. Ojalá, ojalá y de verdad haya consecuencias a esto. Nosotros lo que pedimos es consecuencias, ejemplo, este, para que, para no quedar en ridículo, ¿no? Y listo. Bueno, pero bueno, ya después de haber desahogado todo nuestro coraje de la natación, etcétera. Pasemos un poco a los campos de entrenamiento de la NFL, mi estimado Berris. ¿Qué tenemos de la semana? ¿Cómo viste? Pues mira, la verdad, más que nada, lo más reluciente, entre comillas, fue por, ayer fue el primer juego. No sé si tuviste oportunidad de verlo. La verdad, normalmente no es, no es el, no es el, la primera serie, la mejor calidad y todo. Pero lo que sí debo aceptar es que como el gusanito del americano, o por lo menos yo, y creo que muchos de mis amigos que estuvimos platicando y texteando en redes y eso, como el gusanito está ahí, ¿no? O sea, la primera patada es como emocionante, o sea, sabes perfectamente que el juego no lo va a hacer. No, ya es pretemporada. Sabes perfectamente que van a jugar los terceros, cuartos, equipos y todo, pero no importa, o sea, cuando ves que patean y ves el juego y todo eso, bueno, yo por lo menos me emociono y bueno, no, no, no puedo esperar a que empiece. Esta semana, pues ya es la segunda, en algunos casos, la tercera semana de prácticas, entonces pues ya a partir de, de creo que el jueves ya todos los demás equipos empiezan a tener juegos. Sí, el pretemporado y eso. Es que ya todo el mundo ya va a haber tenido un partido. Entonces, este, pues nada, ahora sí que, que viento en popa para la temporada, este, seguimos esperando a ver qué pasa en la plática del caso de Tom Brady, este, honestamente, no sé, no sé qué esperar. Tú, ayer que vi un ratito a los vikingos de Minnesota, ¿cómo ves el caso del regreso de Peterson? ¿Tú qué, tú qué crees que va a pasar con su temporada? O sea, va a regresar como un, alguien que quiere redención y va a ser un monstruo que va a llegar a, bueno, a lo mejor no va a llegar a las dos mil yardas como hace dos temporadas que fue el más valioso, pero, o va a ser alguien que los dos, el año de inactividad y los dos años extras para hacer un running back es de las posiciones más, más que más. No. Te pega, o sea, ¿tú qué esperas? te pega la edad y te pega el golpeteo que te dan, pero pues la verdad si te das cuenta se tomó como un año sabático, en edad la verdad no es que tuviera treinta y nueve y va a los cuarenta donde te empieza a pegar muchísimo aunque de todas maneras ya tiene edad, este, yo la verdad espero grandes cosas, o sea, o sea, tú qué esperaste una temporada de regreso contundente. Sí, la verdad, sí, y sabes también que le puede ayudar mucho, el nuevo coordinador ofensivo de Minnesota es North Turner y North Turner si te recordarás pues fue el coordinador ofensivo de Dallas cuando tuvieron a Emmits Meade y ellos que pues fueron campeones tres meses y coordinó muy bien a la Daniel Tomlinson cuando fue donde la verdad lo más importante para él es establecer un juego terrestre, entonces la verdad yo creo que en cuanto a habilidades yo creo que sigue siendo el mejor corredor, solo el tiempo te podrá decir, pero si no si no se lastima yo creo que puede tener una temporada muy muy importante, o sea, yo creo que al principio igual y le podrá costar pero yo creo que por lo que he leído y todo el coreback Bridgewater ha crecido y la línea ofensiva de Minnesota yo creo que pues igual al principio le pondrán ocho hombres al frente como para parar la carrera y primero vamos a que nos demuestre que el coreback si puede pero pues yo creo que si como dicen ha crecido y todo va a poder mantener a las defensas un poquito más honestas donde Peterson podrá salir a relucir me gusta Minnesota o sea como cabal pues mira la mayoría de los expertos lo tienen como un caballo negro si me gusta como que creen que puede regresar un equipo terrestre muy bueno la defensa bastante buena también y si da el brinquito Bridgewater pues puede ser un equipo tomando en cuenta que pues también están en en una división con Green Bay donde pues bueno está Green Bay entonces pero pues aspirar a un wildcard no no quita no este a diferencia por ejemplo cambiando de equipo Tampa Bay la semana pasada este declararon que James Winston va a ser el coreback titular entonces hubo varios que criticaron varios que no pues mira yo la verdad creo que si si eres un coreback el cual tienes el talento para ser drafteado primero yo creo que deberías poder este salir adelante si empiezas a jugar desde el día uno muchos dicen que lo mejor para un coreback es esperar va viendo que la velocidad del juego es completamente otra y muchos de repente les pegan y tienen como que un down mental o sea como que les pega tanto mentalmente que después no pueden salir de ese de ese bache yo creo que si eres si fuiste lo suficientemente bueno para ser uno en la selección yo creo que si lo deberían las otras opciones que tenía el entrenador Smith no son tan buenas como para puro coreback de medio pelo creo que regresan creo que tienen mejores receptores creo que tienen un poquito mejor línea sin ser wow si con Mike Evans y Vincent Jackson a diferencia de Minnesota que discutíamos el año pasado esta conferencia se ganó con un récord de 7 y 9 que ganó Carolina si tomas en cuenta que Tampa ganó dos pues la verdad estás a 5 juegos de estar en los playoffs claro entonces pues la verdad yo creo que creo que está bien creo que no es muy aventurado creo que pueden creo que pueden retomar un poco y pues lo que tú no crees que Nuevo Orleans pueda re no o sea yo yo no digo en esa división específica que yo también la veo como una división súper débil medio crona mira yo creo que sí o sea yo creo que el equipo a vencer ahí va a ser Nuevo Orleans Carolina yo creo que va a estar más o menos por la misma línea de 8-8 este pero no tanto lo decía como para que pensaba que Tampa Bay podía llegar a los playoffs o sea yo creo que si va si Tampa Bay gana 6 o 7 juegos tienes que tomar la la temporada como un rotundo éxito claro de 2 a 7 de 2 a 6 de 2 a 7 e ir creciendo o sea si lo tienen que ver los fanáticos que le van a Tampa o sea yo creo que con un coreback novato exacto con un entrenador de segundo año o sea a ver esperar que todo mejore un poquito o sea te lo digo yo como fanático de Dallas durante 3 años estuve en temporadas de 8-8 y en lo que pasaba que más nos desesperaba era eso o sea tú no veías un progreso un crecimiento no veías un futuro si me explico entonces pues para los fanáticos de Tampa yo creo que lo que podrían esperar es que mejore tantito la defensa que mejore tantito la ofensiva que el crecimiento de Winston sea notable y pues de ahí poder crecer progresivo o sea no puedes esperar ser uno en la selección y ganar el Super Bowl el año que entra o sea te digo o sea podrían tener la fortuna de que otra vez pudiera ser su conferencia la Mediocre en una de esas pero ya dentro de Playoffs cualquier cosa puede pasar pero no o sea yo creo que está eso o sea creo que eso es algo algo a relucir a diferencia de los titanes que pues bueno seleccionaron en Marriota 2 y por más que todo mundo habla maravillas maravillas de que no le interceptan y que tiene un control perfecto de la ofensiva y que todo de la ofensiva y demás yo estoy de acuerdo es muy diferente yo creo que a Marriota si lo van a hacer esperar creo que es correcta la evaluación pero pues también después cuando le pones tanta inversión a un jugador pues nunca sabes cuánto pueden esperar o sea al final en esta liga en tu división tienes que a Marriota no es lo mismo ir contra JJ Watt dos partidos y contra la defensa de Houston que aparentemente va a ser un trabuco y tener un coreback novato como Marriota que seguramente se va a espantar nomás de ver a toda la línea no lo entiendo o sea al final todo mundo te dice que no hay experiencia como la experiencia de un juego pero pues de todas maneras también los golpes también te dejan y te hacen que te puedas enfrascar un poco cuando igual y esperar este pasa no caso el mejor caso de alguien que esperó fue Aaron Rodgers tres años esperó a que Farb saliera de Green Bay pero Green Bay tuvo la bendición queda claro eso me queda claro pero un poquito lo que han tratado las franquicias buenas de hacer es eso o sea en este año por ejemplo el año pasado Nueva Inglaterra drafteó a un coreback en segunda ronda que bueno que igual iba a tener que jugar este año pero la idea sería que no jugara los siguientes dos o tres aprendiendo de Brady y pues un poquito la idea es esa o sea si tú analizas a los que escriben de Dallas ellos esperaban que este año ya se drafteara un coreback en una ronda importante para poder empezar el tampoco había mucho de donde no me queda claro yo supongo yo supongo que por eso no igual y la igual y la posición del dueño de Dallas es que pues quería tratar de asentar un poco más la defensa para poder dar uno o dos años una peleita para ver si puede llegar al Super Bowl o no y si no pues ya empezará otra vez y más que nada en core porque en todo lo demás del equipo de Dallas pues han hecho una buena transición o sea el equipo se ha rejuvenecido entonces sigue siendo el apuntalamiento entonces está muy bien otra información bueno también para los los fans de Indianapolis pues bueno todo lo que sale de ese campamento son estrellas de Locke que pues bueno aquí en el programa hemos discutido que sentimos que es de los mejores cores de la liga pero gente que contrataron que son veteranos como como Gore de Corredor y no bueno se fue Andre Johnson si Andre Johnson los dos han salido diciendo que la verdad están impresionados del template y del comando que tiene este este Locke en las prácticas y todo que que hablan muy bien de él y que pues bueno ellos esperan tener un repunte tanto en su carrera como en el equipo y el entrenador es bastante bueno a mí paganos yo creo que yo creo que es un equipo no puede ser sorpresa porque pues bueno ha llegado a los playoffs y todo platicando a través de la semana de todo lo que hemos platicado de temas como viste lo de Aldon Smith que finalmente los 49 dijeron ahí muere aquí fue aquí fue la quinta la quinta fue la vencida o sea que pues mira es que pues regresamos a lo mismo que discutíamos o sea y que guamisa San Francisco la verdad es que yo hace mucho que no veía un equipo con tanto tan mermado después de de una temporada hacia la otra pues normalmente pasa normalmente pasa porque se te van las estrellas porque no les puedes pagar el entrenador pues a veces lo quitan en este caso lo quitaron por diferencias entre el dueño y el entrenador porque no ahora sí que no un poco como tips en Chicago no fue por no fue tanto por su rendimiento en el campo que pues eso también deja mucho que desear en el caso de Smith pues mira yo te diría que no le quedaba de otra a San Francisco ya estaba atado de la mano ya pues completamente y más como ha reaccionado la liga y los demás equipos ante este tipo de actitudes o sea la verdad este no podía hacer nada más que soltarlo porque si se lo quedaba pues no que no que fuera el asmerreír de la liga pero pues iba a tener presión de absolutamente todos entonces pues iba a ser una completa distracción dime algo le van a dar oportunidad al Don Smith en otro equipo o se va a mantener radio el talento el talento siempre encuentra donde no o sea la verdad yo estoy sorprendido que nadie le haya dado una segunda oportunidad a Rice estoy sorprendido o sea la verdad o sea ahora yo creo que si se la van a dar yo también van a esperar que algún es más John se me hace raro porque los tejanos ahora que es Arian Foster completamente lo van a operar y se va a perder bueno porque no o sea yo creo que lo que están esperando los equipos es ver si pueden o no incluyendo Dallas o sea yo creo que le van a dar un poco de tiempo a los que tienen para ver si sienten que con ellos pueden y si no pues como todo voltea a saber que hay en la calle y pues lo mejorcito que puede haber y yo estoy seguro que Rice a cualquier equipo podría ayudar o sea no estoy diciendo que esperaría que Dallas lo contratara porque pues bueno yo creo que la mayor duda la mayor duda que tenemos ahorita imagínate que tenga a ser Hardy y a Ray Rice y al mismo equipo y bueno me queda claro que puede ser en forma de broma y eso pero viste que empezó el campamento de entrenamiento de Filadelfia empezó en la semana y salió un avión de estos típicos que va jalando una pancarta y la pancarta tenía comentarios negativos hacia Filadelfia y hacia sus fanáticos bueno ya salió a relucir que la pancarta la mandó poner Hardy que él pagó y él mandó ya salió diciendo que bueno que había sido una broma y que pues obviamente la rivalidad que pues lo puede tomar uno positivo pero pues al fin y el que es muy negativo pues también lo puede tomar como una señal de pues es una bomba de tiempo a mí se me hizo una buena puntada y hasta ahí no no me queda claro o sea pero bueno sin ser yo honestamente en el tema de Hardy la verdad solo he oído cosas buenas entonces pues yo creo que no va a ser ninguna distracción no yo creo que tampoco espero no equivocarme porque pues sí yo creo que tampoco sería yo creo que la distracción sería tal que podría acabar con las esperanzas de Dallas de hacer algo más que que es lo que esperan este año pero bueno este noticia mala para tu equipo pues tu un buen receptor de Sean se lastimó el hombro una o dos semanas no va a ser afortunadamente pero pues normalmente cuando te tocas el hombro pues después puede puede ser una lastimadura una o dos semanas pintada pa' peor yo lo vi y hijo este se rompió todo y la verdad es que el hecho de que sea una dislocada de uno no me queda claro pero después ves que después cuando te zafas viene el hombro y eso también no hagas una lesión te puede estar molestando todo el año pero bueno así es me queda claro que Washington si necesita de de Sean para poder tanto evaluar a RG3 como para pues también poder extender a las defensas y que jueguen honesto este es el año bueno todo el mundo dice que con la línea ofensiva nueva entre comillas y con el coach Callahan que les robamos a Dallas se los prestamos si se los robamos se los donamos este que todo el mundo está viendo una mejor como un mejor timing y agarre ofensivo de RG3 dentro del campamento lo mismo que que mucho dependía del tema del tiempo que la línea ofensiva del lado derecho siempre se le colapsaba y entonces entonces que ahora con el drafteo de este Sheriff en la quinta que tienen uno de los Garth Morgan Moses del año que drafteó el año pasado en la segunda ronda aparentemente en la tercera ronda pero aparentemente va mejor entonces yo creo que la línea ofensiva va a estar muy bien para Washington y va a ser el año de evaluación puro y duro o sea si RG3 con una línea ofensiva buena con un corredor bueno como es Alfred Morris no te voy a decir yo que es de los mejores 10 corredores de la liga este y con un cuerpo de receptores bastante decente que de Sean Jackson de Pierre Garzón o sea te vas a dar cuenta con lo que traes hoy si RG3 en esta temporada no hace nada entonces yo creo que si ya ni modo si no bueno ofensiva nueva o no ofensiva nueva no sé que tanto el equipo completo pero me queda claro que este año este es año de evaluación de RG3 al igual yo creo que es año de evaluación deja tú de Washington hacia él sino de él hacia él mismo o sea yo creo que RG3 pase lo que pase no va a estar el año que entre en Washington o sea yo creo que él mismo si juega muy bien va a tratar de salirse de salirse para poder cambiar un poquito su postura y todo pero bueno nunca sabes después pues también puedes volver a encontrar el amor que existía cuando fue cuando fue novato y demás entonces este a ver qué pasa yo ya veremos no en el primer juego normalmente juegan una dos máximo tres series este yo he leído que Washington dice que está pensando jugar mitades con RG3 para poder darle tanto más tiempo para eso cosa que te digo algo a mí no se me hace nada descabellado o sea juegas series con Rogers con Brady me queda claro con RG3 no te puedes dar el leujo de hacer me queda claro pero pues también obviamente tienes que tomar en cuenta que el juego no significa nada y que pues te puedes lastimar y bueno pues es el el huevo y la gallina no pero pero pues bueno tienes que tener mucha lana para evaluar tienes que evaluar estoy de acuerdo no pues bueno pues ya quedan tres semanas más para de pretemporada y de septiembre 8 o 9 no una cosa así así es empiezan los partidos estaremos viendo supongo que pues ya a partir de la semana que entra empezaremos a hablar de cuando drasteamos en el fantasy el fantasy es a finales de mes quien ganó el año pasado entonces una liga de fantasy de cuánto tiempo lleva nuestra liga de fantasy ocho años ocho años este el año que entra a ver si discutimos un poquito traigo yo información para como el año que entra la semana que entra perdón traigo información para poder ir platicando un poquito lo que es el fantasy que tienen vamos a que nos sigan en redes arroba el guión bajo man que vamos a dar nuestros tips el Berris es especialista cuantas veces has ganado la liga he ganado tres tres de ocho cuatro tres de ocho entonces es es este vamos a dar los tips normalmente es un año si uno no o sea que este me toca ese le toca entonces vamos a dar tips del 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 fantasy a toda la gente que les gusta este que tiene son ligas y la verdad también otra cosa que se nos se me puede ocurrir si quieren síganos avísenos en en redes sociales y si quieren con mucho gusto armamos una liga del man cave y y nos ponemos y aquí hacemos que nuestros patrocinadores pongan premios para para los ganadores así es vamos a armar una un 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 podría estar bien del man cave este si nos mandan a quien le gustaría podemos hacer una liga de diez o doce equipos la verdad poca gente pero pues normalmente ahora sí los diez o doce primeros que quieran y con gusto lo armamos y la semana que entra platicamos de eso y damos claves y eso y adelante para drastear y drasteamos y todo el fantasy siempre grande mucho mucho ha sido en México mucho no ya sí claro es la verdad es algo algo que hace que aparte de la diversión del juego en sí sea interesante poder seguir diferentes jugadores y equipos platícame en tres minutos qué es el fantasy para los amigos que no saben de lo que estamos hablando qué es básicamente el fantasy es 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 un un sistema que evalúa cómo los jugadores de americano juegan semana por semana entonces es en base a en función de puntos entonces hay diferentes formas de evaluar o sea a un coreback lo evalúan pues dependiendo cuántas yardas pase por aire le van dando puntos un corredor cuántas yardas corre le van dando puntos un receptor cuántas reciba y así sucesivamente la defensa pues si te intercepta si recupera balones sueltos si hace cuantos downs si anota todo esto se van juntando puntos y entonces lo que hace uno es normalmente antes de que empiece la temporada draftea a su equipo puede escoger jugadores de toda la liga o sea de diferentes equipos no tienen que estar en el mismo equipo y se enfrenta uno contra otro entonces asumiendo que vamos a jugar tú contra mí y tú traes a Brady yo traigo a Rogers pues igual y tu coreback hace 20 y el mío hace 23 y entonces sí y es una suma normalmente una liga normal tiene un coreback dos corredores dos receptores un defensa un tight end y un pateador y en el transcurso del día un equipo defensivo ahora una defensa y un jugador defensivo también lo puedes poner normalmente a ver si se pone o no en nuestra liga si tenemos y lo que pasa es bueno pues al final de la jornada tú sumas los puntos que hizo tus jugadores tu defensa tu todo llegas un total sumas el total del equipo contra el que te tocó jugar y pues el que haga más puntos gana esa semana y así te vas jugando semana con semana contra los diferentes equipos de tu liga y al final la jornada normalmente 14, 15 y 16 es la de playoff se juegan playoff y pues al final en la 16 se determina un campeón y tanta hay ligas que pues cuestan y son de dinero hay ligas que son 100% este amigables y pues la idea es un poquito pues nada más poder burlarse de los compañeros y todo eso si gana uno y demás y pues básicamente es así muy bien la semana que entra te digo si quieres traigo un poquito más y traemos un poquito igual información este que podamos poner en las pantallas para que la gente vea y eso y podemos también programar si queremos armar o no una liguita y aquí la vamos monitoreando toda la gente que tus preguntas del fantasy háganmolas llegar por twitter arroba esas con mucho gusto las contestamos contestamos todas las preguntas si tienen si quieren draftear normalmente se drafte no y tiene mucho que ver por ejemplo la semana la semana es muy importante porque de repente hay semanas donde el equipo no juega el jugador también hay que draftear banca y entonces hay que hacer movimientos y de repente a veces hay juegos que pues varían igual una semana tengo un corredor que me conviene porque la defensa con la que va es muy mala corriendo y la otra semana juega contra una muy buena entonces hay cambios que son importantes y pues ahí y lastimaduras y ahí es donde básicamente si ganó se pierde el drafte es importante pero el perseguir día a día este es es bueno muy bien el campeón el campeón del fantasy y el berries me queda claro tricampeón cambiando un poquito de tema esta semana el jueves de jueves a domingo el último el último major de golf que es el pga rory juega rory juega la semana pasada había mandado una medio señal que iba a pedir un día de práctica el viernes se le vio llegando a Wisconsin el sábado pegó bolas y el domingo jugó nueve hoyos este no había confirmado nada hoy hoy por la mañana confirmó que si juega este que él siente que está al 100% recuperado para jugar golf o sea se le hizo la pregunta de que si él sentía que podía otra vez jugar fútbol y dijo que no que para fútbol ni para hacer actividades así completamente deportivas de andar corriendo y todo eso aún no está al 100% pero que para lo que él necesita en cuanto a lo que es caminar el campo y jugar golf al 100% él siente que está perfecto que probabilidades traen las apuestas para ganar la verdad se me hizo muy chistoso o sea normalmente el golf es un juego muy quisquilloso en donde pues tienes que estar en forma y en ritmo supongo que para Las Vegas no es el caso para Las Vegas es el segundo favorito o sea el primer favorito es Speed en 6 a 1 y hoy que hoy que dio luz verde Rory de que si jugaba Las Vegas lo subió con momios de 10 a 1 como número 2 o sea yo creo que la verdad creo que el momio es elevado o sea yo creo que si le van a meter dinero pero pero bueno ayer jugó ayer domingo jugó 9 hoyos y dicen que de 9 hoyos hizo 3 verdis entonces pues bueno o sea eso la verdad el campo es un campo muy difícil muchos decían que le puede costar porque es un campo que caminarlo es pesado para el cuerpo o sea tiene subidas y bajadas lomas este lais este medio irregulares entonces creo que puede ser afortunadamente lo que la PGA normalmente hace es que los grupos va poniendo a campeones de de majors entonces este jueves podremos ver lo que todo mundo esperó durante la pareja de Speed contra Rory si es está Speed está Rory y el otro era iban a poner a este no no me acuerdo ahorita ahorita te digo este pero juegan este jueves juegan a las 2.20 de la tarde o sea juegan salen son los que salen en la segunda tanda este Tiger Woods si está ¿cuánto traemos de Tiger? ¿a cuánto le vamos a la última vez hoy no los vi la última vez que vi los momios estaba 61 61 a ganar había momios diferentes para pasar el corte que pues bueno ese momio creo que puede estar interesante o sea habría que revisarlo y yo creo que el corte si lo va a hacer o sea yo creo que yo creo que mejoró un poco con este cuate en esta temporada no se sabe me queda claro o sea yo creo que este él declaró que pues bueno que su último torneo sintió mejor tuvo 3 muddies buenos uno malo ha seguido practicando y bueno y también también avisó que pues dependiendo como le fuera en este torneo iba a decidir el futuro de su calendario de este año cabe mencionar que después de este torneo hay una o dos semanas más antes de que empiecen los play-offs entonces obviamente solo califican el top 125 entonces Tiger está muy lejos de eso tendría que jugar muy bien esta semana para poder pasar igual entonces jugar si una o dos de las semanas siguientes para poder acumular más puntos y poder llegar a los play-offs este pues ya veremos y bueno será tema de discusión este yo espero que yo espero que como se llama que si se logre dar la rivalidad y no nada más jueves y viernes sino que perdure el fin de semana que es algo que esperamos y si lograra así llegar a ser donde cualquiera de los dos ganara ganándole al otro bueno pues yo creo que la temporada valió la pena 2016 podría generar tantas expectativas listos palmas vamos a Augusta que como se llama que bueno pues que podríamos hablar de un año de expectativas grandes para el golf entonces pues bueno esperemos que se pueda dar yo que soy muy fanático lo espero con ansias y pues bueno ojalá y se pueda no sé qué tan lastimado no esté Rory yo pensaría que es muy difícil que pudiera desplegar gran juego pero pues bueno a ver qué pasa qué locuencia tienes qué bárbaro Dios de mi vida qué bonito muy bien amigos pues hemos llegado a la etapa final de un programa más de El Man Cave muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias por escucharnos y esperemos la semana que entra a contar con su audiencia de nuevo gracias por todo Alfredo Castillo duro con la federación por favor avalo eso duro con la federación de natación esto no se debe de pasar muchas gracias por escucharnos nos vemos la semana que entra venga los esperamos en redes sociales hasta luego bye radio tv.mx presentó chau